Con un corazón sincero Y tu fuego de amor hoy baja Mi oración desde el cielo sube Y tu fuego de amor hoy baja Mi oración desde el cielo sube Y tu fuego de amor hoy baja Es el aliento de mi vida La luz que me ilumina El esfuerzo de mi llanto Eres como la fresca mañana Como el sol que me acompaña Eres tu mi manantial Sin tu bella claridad Solo habría maldad Espíritu Santo llena mi vida Y mi corazón Mi oración desde el cielo sube Y tu fuego de amor hoy baja Mi oración desde el cielo sube Y tu fuego de amor hoy baja Mi oración desde el cielo sube Y tu fuego de amor hoy baja Mi oración desde el cielo sube Y tu fuego de amor hoy baja Sube, sube, sube Vaca, vaca Sube, sube Vaca, vaca Sube, sube Vaca, vaca Sube, sube Vaca, vaca Ya llegó, ya llegó El Espíritu Santo ya llegó Ya llegó, ya llegó El Espíritu Santo ya llegó Lo siento en mis manos, lo siento en mi alma y todo mi ser Lo siento en mis manos, lo siento en mis pies Lo siento en mi alma y todo mi ser Ya llegó, ya llegó El Espíritu Santo ya llegó Ya llegó, ya llegó El Espíritu Santo ya llegó Lo siento en mis manos, lo siento en mis pies Lo siento en mi alma y todo mi ser Lo siento en mis manos, lo siento en mis pies Lo siento en mi alma y todo mi ser Aquel que caminó, es Jesús, sobre las aguas Aquel que caminó, es Jesús, sobre las aguas Está aquí, está a mi lado, está aquí, está a mi lado Y el creyente alaba al Señor Y el fuego cae, cae, los males salen, salen Y el creyente alaba al Señor